Porque nadie me amó como tú, porque nadie me dio su cuerpo así, esperando solamente en mí, un poco de amor Porque nadie me amó como tú Yo que a veces fui tan tonto que no entendía lo que era perder Por sentirme tan seguro con aquel cariño que me diste tú Nunca yo lo valoré hasta el día en que te perdí Estoy triste desde el día en que a mí tú me dijiste esto no va más Ahora que puedo hacer si te amo más que ayer Vuelve pronto que ha mirado pues yo necesito de tu amor Porque nadie me amó como tú, porque nadie me dio su cuerpo así, esperando solamente en mí, un poco de amor por ti Porque nadie me dio lo que tú, la ternura y dulzura que hay en ti Necesito tus besos, ven a mí, ven por favor ¡Oye! Porque nadie me amó como tú, porque nadie me dio su cuerpo así, siempre fuiste la luz de mi vivir Solo quiero tu amor ¡Ajá! Porque nadie me amó como tú génial, nadie me dio su cuerpo así, siempre fuiste la luz de mi vivir Porque nadie me amó como tú Porque nadie me amó como tú Como tú ya no hay dos Porque nadie me amó como tú 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 Porque nadie me dio lo que tú La ternura y dulzura que han en ti Es que tú eres la luz de mi vivir Te amo mi amor Es que tú eres mi amor Nadie me amó como tú Nadie me amó como tú